Buenas gente, bienvenidos a un gameplay en el canal de The Last of Us En el tercer capítulo, prácticamente nos quedamos aquí Este, donde no tenían prácticamente munición Más damos unas justas Y de por acá había gente Bueno, vamos a poner esto de aquí, no, esto de aquí Estamos justas en munición, la verdad A ver, vamos a ir por aquí, pues no hay nada más En el principio Subimos Y pues bueno Uy, pues sí Vamos Joel, que ya se no tenga estos músculos ahí Vamos Vamos Uf Qué brazosos, qué brazosos que yo iba de acá Amigo, a ver Una bomba de humo Y vamos, estamos listos Vemos de gas No Eh, subimos aquí Veamos hacia dónde lleva esto Pues sí Pues sí Por aquí no Vamos Vamos a darle Yo creo que pues, nos tiramos, ¿no? Uy Alí, apúrate Tengo que hacerte Alí, jamía Pero bueno No cagan eso en sus casas Sube, Alí, sube Rápido, porque este sensor me da Que sube rápido Oh Au Oh, se les estimo Uf No sos graciosa Casi me muero yo de susto Bueno Vamos a ver No, no, no Quédate arriba Hallaré la forma de subir Intentaré Pues sí, lo intentaré Bueno, vamos allá A ver, aquí hay cositas Genial Genial, sí, pues siempre nos toca esto Ya que hay cositas Y podemos craftar algo Pues Me va a hacer que no A ver No, no se va a poder A ver, ya vamos a esto de aquí Nada más En principio, a ver No hay más cositas No, no, no No hay más cosas Espérate, creo que he visto algo Ah Pensé que aparecía en mi foto Bueno, la de La La de Joel en sí Pero bueno, vamos a ver Eso no me gusta nada Uf, me he hecho asustar Eh, pulsa X Pusa Círculo Para sumergirte No, no, no Que me hago Que me hago Que me hago Que me hago No Que te apures Que te apures Joel No, no, no No veas a la luz No veas a la luz Por aquí Oh oh No estoy solo No, pero ya Hay cositas Que se pueden Bueno, lo que hay aquí Uf No, no, no Si es que me dan hartas cosas Es por algo Pero bueno Este Cambiamos Bueno, no me Pero bueno Vamos a ir a por acá A ver Si es que se puede hacer algo Pues sí Deben encontrar la manera De pasar por esta puerta A ver Por aquí No, por fin No se puede subir Acá hay un hueco Pero bueno Vamos a ir por acá Si te apuro Hijo mío A ver Vamos Ya sé Por debajo ¿No? Bueno No se puede En principio Pero por donde hay que ir Pero no me dice Aquí estuvimos Aquí estuvimos Recargamos Estamos a tope Ajá Por aquí creo Ok Que nada es más rápido Aquí Sí Aquí va a ser Pero no me gusta Nada esto Porque Ajá No hay nada Genial Abrimos esto Para que no hay nada Pues bueno Vamos por aquí No hay nada Por aquí Daría la impresión De que eso se puede coger Pero no No se puede coger Bueno vamos Por aquí A ver No me gusta estar en el agua La verdad Porque me da mucho miedo Uy no Maldita sea Por aquí infectados ¿No? No Por ahí infectados Y no tengo nada de munición La verdad No lo tengo Tengo escopeta Lo cargamos Bueno Sería un susto lanzando Un momento para ahí Vamos por aquí Vamos por allá Revisión de caída de esquina Con precaución Ratas No Acá hay Esos gordos A ver Vamos Vamos Y crecemos Un botiquín Y vamos Más cositas Y no No hay nada más ¿No? Me gustaría Me gustaría más Cartuchos Escopeta De verdad Vamos por acá Por aquí Se puede subir Pero Si estuviera Eli Podríamos subir No me gusta nada Ser aquí De verdad Por acá se puede subir Mira Por acá se sube Estamos arriba No seguro Antes de No No puede ser Acá hay infectados No No por ahí No Que asco La verdad Todo esto Pero bueno Vamos por aquí Acá hay cositas Un ladrillo No Vamos a llevar La botella Que Yo creo que hace más Sí Sí Acá hay infectados Pues bueno Bueno No se puede hacer No Espérate Mmm No Vamos justísimos Vamos justísimos No puede ser Algo se acerca No me gusta Como suena De todo eso Por acá hay que ir No sé Por dónde hay que ir La verdad Es que es muy grande Esto de aquí Bueno Por acá Abrimos esto de aquí No hay nada Es que Lo molesto Es que no hay nada Qué cositas Bueno Si me dan balas Por qué le voy a venir No Por favor Dame Dame eso Esto ya Por favor A ver No 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 puede ser Uff Este murió Bueno A ver Por aquí Aquí no hemos entrado Dios Asómate Asómate Es que está corriendo Encima No Digo este Sabes No Es que Corren Encima Es que Me pone nervioso Que corro Ven Para la foto Bueno Los que ven Ven varios A ver ¿Alguien para la foto? Lo ríe Amigo Aquí estoy Yo también Pues yo creo que no hay nada más Cosas asquerosas Bueno Vamos a ver Creo que son todos Ya Espero que son todos Espero que son todos La verdad A ver A ver A ver A ver A ver Me voy a asegurar Bueno Es que hay por aquí Es que no me gusta nadie por aquí La verdad Es que no me gusta nadie por aquí No por aquí ya sabemos Por aquí subimos Y por aquí es la tarjeta de acceso Aquí tenemos que usar la tarjeta de acceso Ajá Pero Estoy usando la tarjeta de acceso Que tiene que entrar la tarjeta ¿Es en serio? Es que Creo que necesito electricidad ¿No? Bueno Vamos a ver Creo que necesito electricidad Esto Y no sabemos Como ponérsela A ver A ver Vamos a ir de toda leche A ver No hay nada por aquí No hay nada por acá Ah Los cables Hay que seguir los cables Los cables Por aquí Por aquí ¿No? Así Los cables Por aquí Aquí ya está Aquí está Bueno Vamos a ver Cruzamos Triángulo 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 Ya está Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vienen 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 Nos vamos Adiós Adiós Jesús Que viene Que viene Que viene Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Que no me pegues Que Hija de tu madre Ya está Por fin Ábrete Vamos vamos Si Estoy ya prácticamente Sustado Porque Bueno También Quedamos una patada De eso Qué tensión Qué tensión Bueno Fabricamos esto De aquí Trabuete Que nos llevamos Prácticamente Para nosotros No Ojo no Eso sí Bueno Vamos por aquí Por aquí No hay Mira No me hace trabajo Si Ya Ya sabemos Qué vamos a hacer Si No Si Esa de acá Y Pues Vamos a mejorar Esa de acá Capacidad de carga De truce Esa de capacidad De carga Y No Quería mejorar De acá La capacidad De cargar Lo hacía Recarga Lo hacía Recarga Lo hacía Disparo Lo hacía Recarga Lo hacía Vamos a 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 Espero que Se vean Porque Si no Vamos a Esto de aquí Ahí está Ya vamos Tienen Más Armas A ver Por aquí No hay Nada Aquí Que A ver Ah Mira Flechitas Pero no Tenemos Escopeta Que es lo que Me molesta Prácticamente A ver Vamos a Ver Por aquí Nunca más Puedo Volver A subir La verdad Voy a Volver Ahí A ver Este Por aquí Ya Revisamos Aquí Vamos A ir Por acá Debe No Puede Ser Sacamos No me jodas Que hay un Gordo Todavía ¿A quién Tienes Toma ¿A quién Vas a pagar? ¿A quién Va a pagar? Vengan por aquí Bueno Pasamos hasta aquí Tiremos allá A ver A ver ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? Dime ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? Hijo de tu madre Toma ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar, no? Bueno Vamos aquí No, no, no Este Fabricamos un monotov De velocidad de moda Escucho De velocidad de fabricación No, esta de acá Para que me cure Automáticamente Creo que es así Pero bueno Vamos a ir a Que Había más Que había más Que había más Que había visto más Ajá Acá nos ha muerto Que no Que no se ha muerto Un amigo aquí Bueno Vamos a ir por acá A ver ¿Dónde están? Es que a veces No funciona bien El monocucho este Que asco Que asco Que me voy a escuchar ¿No? Aquí estás Veníte ¿Qué más ¿Qué más Te dolió? Bueno Más Más Recargamos Prácticamente Ya nada más ¿No? ¿No? Una botellita Y estos amigos No tienen nada ¿No? Aquí no hay nada más A ver Ajá Y aquí No Esto de aquí Nada más Por aquí Nada más Por aquí Nada más Ya está amigo Le he metido dos flechas Debo de mañana Porque he gastado Dos flechas Por la jueves A ver Vamos a ver Vamos a ir por aquí La verdad A ver Ajá No No quiero cambiar No quiero cambiar Rácticamente Porque Nada bien Con este palo Bueno A ver Este ¿Por dónde se va? Ah Por acá Hay que usar esto de aquí Para Ajá Esto de aquí Eso es Y subimos Hijo de Hijo de su madre A ver Ven Presionamos 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 rápido Presionamos rápido Toma Hijo de tu madre Este es asqueroso Este La pistola La pistola La pistola La pistola La pistola La pistola Rápido La pistola La pistola Oh Uy Se le escapó El tiro a Eli No me digas Le asentó la cabeza Lo siento mal ¿Por qué no te quedaste Como te dije? Estás contento De que no lo hice ¿No? Estoy contento De que no me haya volado En la cabeza Una granita línea Pues sí ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un Hey Eli? Sé que no fue fácil Pero era él o yo Gracias por salvarme ¿Tienes algo como eso Para mí, John? No No tengo nada para ti Como eso Hay que ponerse en marcha Bien A ver Vamos a ir por aquí Vamos a registrar su lugar Tenemos que buscar cosas Munición Lo que sea Una botella Pues nada Me da caí cositas No Prefiero la botella Que yo prefiero Que sea más ruido Pues yo creo que Prácticamente Ya salva la vida Yoel Pero bueno Acá yoel que dice Que no hay que hacer Esas cosas Que no hay que hacer Esto Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí No hay nada más Por aquí Unas gráficas Bueno Vamos por aquí No hay nada más En principio Yo no sé Para qué ponen estas cosas Si no Prácticamente no Van a poner nada ¿Por acá se puede ir? Seguramente Que de este lado Si muy mucha gente Está viendo ese gameplay Por favor Que sepa Que de este lado Se puede cruzar Y Mira, mira, mira Que hay cositas Que hay cositas Un cómic Acrecimiento Un cómic Para él Creo A ver Acá dentro A ver cositas Sí Pues no es una gran cosa La verdad El palo este Lo vamos a cambiar Porque el tubo este Ya se ha gastado Y se va a romper En cualquier momento Pues vamos a otro lado Cruzamos 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 Y vamos A ver ¿Qué tenemos Por aquí No me gusta Como son Eso Ah no Son unos pajaritos Qué bonitos Cómo cantan Pero bueno Vamos a ver Ajá Bajamos Bajamos aquí Sin nada Bueno acá hay una laga Prácticamente Pues un día Ya tengo lagas En cuanto tenga lagas Ahí hay una laga Y si es que no me aparece Pues debe estar en otro lugar De este Esto A ver Por aquí No hay nada más Vamos a registrar el baño De mujeres Creo Uy Bueno aquí Aquí hay cositas Bueno eso Eso Esto sí me encanta Esto sí me gusta A ver Más cositas Un cuelgante Lusiérnaga Por acá Hay un muerto Ajá Un cuelgante Lusiérnaga Más Ya Pero bueno Y aquí Voy a dejar Porque prácticamente Creo que Por aquí ya salimos Bueno vamos a registrar Un poco más Ah por fin Por fin Mira 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 No No se puede llevar Más condición Estamos dejando Munición atrás Lo que no me gusta La verdad Pero bueno Hasta aquí voy a dejar En el play Yo dije gente Espero que les haya gustado Si así Dejar un like Y comentar Que juegos Quieren que traiga más Al canal Están entre Warzone Telas of As Rainbow Six Apex Que le he estado Echando muchas horas Al Apex Ya de Rainbow Six Y por ahí tengo Un que otro tip O tutorial Que les puede encantar En cuanto A Rainbow Six Podemos Hacer Pero bueno Así que El gameplay de hoy Gente Espero que les haya gustado Si es así Dale like Suscríbanse Y adiós Adiós Adiós